Hace poco, más de un año, les compartí un unboxing, un unboxing de un agua de perfume o un perfume. La verdad es que hasta la fecha sigo teniendo la duda y más de uno de ustedes también. Se trata de un flanker de la línea Nitro de la casa peruana Saison. Sí, señores, se trata de esta Nitro Ultimate. Y bueno, ya hemos visto que no es la Ultimate, ya que ya hace poco lanzaron la Nitro. En fin, sencillamente, si quieren saber cómo fue esa experiencia usando esta fragancia, los invito a que se queden a ver este video. Bueno, como les dije al principio, hoy vamos a hablar de esta fragancia. Esta es su cajita. Son 90 mililitros. Curioso que aquí dice que esto es un agua de perfume o perfume. Entonces, es la hora que de pronto no sabemos el tipo de concentración que tiene. Sin embargo, pues yo sé que más de uno de ustedes ya la han usado y tiene sus propias conclusiones. Un poco más de un año que fue su lanzamiento, por lo menos aquí en Colombia. Su botella, por lo menos hablando de la línea, es una de las que más me gusta. Por lo menos hablando del diseño de la botella, me gusta más sobre las demás. Por lo menos esta ya cuenta con una tapa. Las demás no. El cuello es el mismo. Sin embargo, la forma del cuello es la misma. Pero pues esta parte de la tapa, por lo menos ayuda a estilizar un poquito el diseño de la botella. Se ven unas líneas ya más marcadas a comparación de las demás. Aquí a ver qué dice. Aquí dice lo mismo. Pueden de pronto ya notar el tema que dice perfume, agua, perfume y perfume. Entonces el tema de la concentración, pues ya nos deja algo locos. Bueno, esto es un herbal aromático y desafortunadamente Syson no nos aporta suficiente información. Hablando de las notas, hay maderas, hay un acorde mineral y un acorde neuro energy. Que solo ellos sabrán de qué se trata. Aparte de eso, supuestamente usan la tecnología Tech, que en su publicidad lo que manifiesta es que la fragancia va a durar prácticamente desde la mañana hasta la noche. Cosa que por lo menos en mi caso creo que no ha funcionado. Si hablamos del secado, la fragancia cierra entre lo atalcado, lo almizclado, de pronto lo cremoso, lo ambarado. Esa mezcla. Un cierre fácil de asimilar, fácil de gustar. No cierra de pronto tan seco. Prácticamente así finaliza ras de piel. Voy a automizar un poquito al aire. Yo les dije en el unboxing, yo me acuerdo que les dije en el unboxing que en la salida, cuando uno atomiza al aire, lo primero que, por lo menos en mi caso, mi nariz, mi cerebro, lo primero que asimilaba es la nitro clásica, la de botella negra. Que, por cierto, es una de mis favoritas y me la recuerda bastante. Hablando solo de la salida. Al pasar los minutos ya la sensación es diferente. Resulta que esta fragancia en algún... Yo creo que también tiene o cuenta con notas ya sea de golosinas, no sé, de pronto de gomitas o de pronto frutos, frutos secos o frutos dulces. Porque se siente algo frutal también, fresca, frutal, sí, aromática, algo con ligeros toques chispeantes verdes, hablando de la salida. En algún momento también les dije que me recordaba como cuando abres ese paquete, esos paqueticos, estos snacks, que se llaman aquí en Colombia los Whiz, es esa misma sensación, como cuando abres ese paquete y ese dulcecito que se siente, es prácticamente eso. Esto nos quiere decir también que sí, la fragancia se entorna a veces con un dulce artificial. Por lo menos después de unos 15 minutos empieza uno a percibir este tipo de aroma. La parte de pronto metálica que mencionan o mineral. De pronto yo la relaciono con la parte metálica que se puede percibir de pronto en la Hugo Red de Hugo Boss. La cantimplora roja. De pronto me ayuda a recordar, a semejar de pronto un poquitico esa parte, sí, entre mineral y metálica que tiene esa fragancia. Yo supongo que es esa de acorde mineral que dice que tiene. De resto la fragancia por lo menos no nos aporta nada más de pronto a buscar algo extraño, buscando algo diferente a lo común. Es una fragancia que de por sí se vuelve común, muy cotidiana, de pronto genérica. Pero a su vez fácil de asimilar, fácil de gustar. Sería un buen obsequio. O sea, para regalar está muy bien. Y pues de por sí no hay quejas. El tema es que para las personas que ya están metidas en este cuento de la perfumería, que ya quieren buscar de pronto aromas alternativos, algo diferente, pues ya va a ser algo esto. El común, entonces ya no va a gustar tanto. Entonces depende para el tipo de público que sea. Si es para alguien que no le interesa, sino huler bien, de pronto los aromas cotidianos, comerciales, esto es una buena fragancia para usar, para regalar, en fin. Está, yo la veo muy buena para usar de pronto para los chicos, para el colegio, la universidad, etc. Está, para jornadas cortas, está muy bien. El Mipier es una fragancia que me duró entre las 4 o 5 horas máximo. Si me llegó a durar 6 horas, en algún momento creo que fue muy... De pronto una vez, una vez nomás de restaurar, prácticamente entre las 4 o 5 horas. Para tener la concentración que dice que tiene, que agua de perfume o un perfume, pues definitivamente creo que se equivocan o por lo menos no es. El estándar de uno habituales debería ser, son las 4 horas, en uno de Pafano o un agua de perfume, son aproximadamente 6 horas que no las está cumpliendo, por lo menos no en mi piel. Y proyectando por lo menos una hora, por mucho en adelante, se empieza a recoger la fragancia fácilmente. Al principio sí, muy escandaloso, es una fragancia que puede llenar un cuarto con poquitas atomizaciones, pero con el tiempo, o sea, van pasando los minutos, luego por lo menos después de una hora, ya la fragancia está a medio metro de nosotros y ya otra media hora más, ya prácticamente se hace una fragancia unipersonal. Y ya hasta finalizar y queda ras de piel. Y nos engañaron, y digo nos engañaron porque en sus comentarios, hablando del unboxing, más de uno ha hablado mal de ella en ese sentido. Me comentaron ustedes todas sus negativas, lo malo que les fue a ustedes, entonces en este caso me uno a ustedes y tienen toda la razón, a mí también me fue malo o no tuve suerte con ella. Y de hecho no conozco a nadie que diga que le haya ido muy bien con la fragancia. Hablando de sus prestaciones, no aromáticamente. Bueno, lo que hay que rescatar es que es una fragancia muy económica, fácil de conseguir, se consigue hasta en cualquier droguería, cualquier farmacia la consiguen, entre 30 a 35 mil pesos colombianos, se puede conseguir entre más costos así, 40 mil, 45 hasta 50 mil pesos, 60 mil, depende donde la compren, en las páginas a veces, la página de Velcro a veces va a salir a precios ya ridículos en ese sentido, que no va a valer la pena. Bueno amigos, simplemente quería compartir esa experiencia, cómo fue con ella, como les digo, de pronto el equilibrio es que es una fragancia muy económica, entonces de pronto no va a doler pagar y de pronto ver que de pronto no funciona como uno quisiera, hablando, insisto, de sus prestaciones. Bueno, nos vemos en un próximo video, se cuida mucho y bueno, esa es la Nitro Ultimate, no es la Ultimate, ya que ya llegó la Nite hace unos meses, pronto les compartiré mi experiencia también acerca de ella, un abrazo.